Hola, mi nombre es Gabriela, soy bióloga y hoy les voy a estar contando un poco sobre cómo crecen los crustáceos. No sé si alguna vez se lo preguntaron, pero si estos animales son invertebrados, ¿cómo hacen para crecer? Los seres humanos tenemos un esqueleto interno que a medida que los huesos se van alargando, crecemos. Pero en este caso, estos animales poseen un exoesqueleto de quitina. Entonces lo que ocurre es un fenómeno llamado muda. Esta es la muda de un cangrejo de la especie de neoglice granulata que se encuentra en las costas de Argentina y de Brasil. Y probablemente lo vieron en los cangrejales de San Clemento de Mar de Ajoz y fueron a la playa. En este caso lo que ocurrió es que se formó un nuevo exoesqueleto. El exoesqueleto viejo comenzó a descalcificarse. El animal incorporó bastante agua, comenzó a hincharse y esto ayudó a aumentar la presión. Se originó una hendidura entre el cefalotórax y el abdomen del animal. De este modo, revisando una serie de movimientos, el cangrejo logró desprenderse de este caparazón viejo. En este momento, el nuevo caparazón es bastante blando y se va endureciendo gradualmente. Por eso es que al estar susceptibles, suelen esconderse, por ejemplo, en cuevas. También puede ocurrir que se alimenten de esta muda para recuperar el calcio perdido. El proceso de la muda no ocurre solamente en los crustáceos. Esto se hace también en otros invertebrados, como por ejemplo los arácnidos o los insectos. Acá pueden observar la muda de una chicharra. Capaz se encontraron alguna cerca de un árbol. Les recomiendo que la traten con mucho cuidado, ya que es bastante frágil. La pueden guardar en un frasco y conservarla por mucho tiempo. Yo esta la tengo desde hace muchos años, así que les puedo asegurar que la pueden conservar por mucho, mucho tiempo. Bueno, si este tema les dio curiosidad, los invito a que continúen investigando. Y espero que sigan visitando la página para seguir viendo videos de divulgación científica. ¡Nos vemos!